¿Qué es lo que hemos vivido en estos meses? Y parado en otro paradigma del que está parado hoy, cambiemos. Nosotros somos realmente oposición y sabemos que tenemos que empezar un nuevo camino. ¿Qué es lo que intentamos hacer hace 7 meses cuando formamos la corriente de unidad popular? Bueno, mañana empezamos ese camino. Mañana empieza ese camino, empezaremos a sumar voluntades, a sumar compañeros y a construir una cosa absolutamente diferente al paradigma que se nos está poniendo enfrente que según nosotros lo que tiene es una democracia de muy baja intensidad, un Estado de derecho donde realmente no se cumple en su mayoría. Y bueno, contra eso tenemos que luchar. Lo haremos con las mejores armas, de la mejor manera, pero sabiendo contra quién luchamos y a quiénes tenemos que defender. Tenemos un compromiso de parte de Unidad Ciudadana, previo a esto la corriente de unidad popular en el sentido de expresar, colaborar, alentar y ser copartícipes de lo que sea la estructura, la construcción de un espacio popular que creo que es una vacancia, creemos que es una vacancia que todavía hay en Luján. Y vamos a hacer fieles a ese compromiso y esto ya mismo está empezando. Y esta es la voluntad que ha quedado expresada en este encuentro de evaluación que vamos a continuar ya el sábado que viene en un plenario más general de lo que es inicialmente la corriente de Unidad Popular y Unidad Ciudadana. Yo en lo personal veo que hay muchísimo compromiso, muchas ganas de trabajar y mucho orgullo de pertenecer a un espacio que en tan poco tiempo ha cubierto una expectativa importante y un piso importante y un punto de partida como primera experiencia que creo que por demás es valorable y sobre todo buenas personas. Esto quiero resaltarlo. He participado obviamente en más de 50 años de militancia de distintos grupos. Este es un grupo nuevo o una estructura, una convergencia, un espacio nuevo y creo claramente que un componente esencial es el hecho de ser buenas personas. Es un nuevo desafío, una exigencia y una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad y sobre todo que hay por medio una suerte de exigencia y la condición de herramienta de un proyecto, no de una realización ni de un proyecto personal.